Quiero invitar también a una persona que siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí, que creo que es lo único que realmente distraza el arte, licenciado para Cantor Argentina, que siempre me ha apoyado al grupo de teatro en cuestión de aportación para sus viajes, para que el teatro siga avanzando y participara en esos festivales. Es necesario estar por aquí. Muy buenas noches y créanme que a mí también me llena de mucha, mucha acción estar esta noche en la cien representaciones de las malas palabras. Cinco años el que Alex de la Cruz me tiene cansado de estarme plantando la historia, de estarme invitando a todas las presentaciones y hablándome de Ángela, de Ángela, para nosotros allí su gente. De verdad que es emocionante porque yo sí creo que la cultura, que el arte es la única actividad que puede ayudar a ser humano, a ser su vida, a lograr los mejores sentimientos y los mejores pensamientos. Yo estoy seguro que el arte, y en este caso el teatro, está siendo un vehículo, un instrumento de que llegue la humanidad a mejor cosas. En este mundo donde lo material, con la tecnología, y ahora con la pandemia, con esta pandemia que nos ha centrado y nos sigue centrando, seguramente que el teatro tendrá un mejor papel.